Bueno, señorías, concluye hoy la tramitación de un proyecto de ley que, como ya se ha dicho, transpone una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico, concretamente la relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y el modelo de reglas aprobado en el seno de la OCDE. Estamos hablando de un conjunto de medidas elaboradas para luchar de una manera efectiva contra el fraude y la ilusión fiscal y que contribuyen, sin ninguna duda, a avanzar en materia tributaria para lograr, al menos en el espacio comunitario, sistemas fiscales más justos y progresivos. Para todo eso es necesario estructurar un marco adecuado para un intercambio de información y una cooperación administrativa dentro del seno de la Unión Europea, pero muy concretamente para abordar nuevos problemas con los que nos iremos encontrando que giran en torno a la digitalización de la economía. Con las distintas medidas que se incorporan en este proyecto, que vamos a aprobar definitivamente o eso se estima durante la sesión de hoy, uno de los puntos fundamentales debe ser potenciar los recursos públicos, ya que por fin la Administración tributaria va a poder tener acceso a más información que garantizará, de una manera u otra, un mayor control tributario tan necesario en estos momentos y que procura una mayor transparencia a todos los niveles, algo en lo que solo podríamos estar de acuerdo. Además, las pasadas y recientes crisis en las que nos hemos encontrado han demostrado que es esencial contar con recursos públicos suficientes para poder dar una respuesta o mejorarla en los casos que sean necesarios por parte del Estado, evitando que la desigualdad aumente y no solo apostar por los servicios públicos, como siempre ha hecho mi grupo, y seguir haciendo desde todos los niveles y seguiremos anunciándolo en ese sentido, sino también porque entendemos firmemente que garantizar los servicios públicos es la única forma real de cohesionar y beneficiar el conjunto de la ciudadanía. Necesitamos, en definitiva, señorías, un sistema tributario que asegure una financiación suficiente para mejorar nuestras políticas de sanidad, de educación, de vivienda y también nuestros servicios sociales. Y seguiremos luchando por ello. Pero también, y me parece de justicia recordar, que seguiremos luchando, como lo hemos hecho hasta ahora, y que llevamos esperando más de ocho años por una financiación justa por el País Valencia. Seguimos siendo las más agraviadas. Por favor, corresponde ya. Llevamos mucho tiempo esperando y no podemos dejar pasar, o seguir dejando pasar, esta oportunidad. Ya sabemos también que el fraude y la ilusión fiscal son las lacras que están deteriorando la suficiencia y la equidad en cualquier sistema fiscal. Y es condición necesaria para la viabilidad de todo el sistema, de todo nuestro país, luchar con garantías contra aquellas. Pero, claro, lo que también sabemos es que no todos los grupos de esta Cámara van a estar dispuestos a esto. Desde luego, así lo han demostrado. No solo es que no lo compartan, sino que son más de... Pues todo indica que de defraudar y, sobre todo, de amnistiar. De amnistiar, por supuesto, o posiblemente a corruptos amiguitos, pero hacerlo también, por supuesto, y posiblemente con corruptos reyes. Así que me parece que también es el momento de poner en valor todo esto y que no aceptaremos no solo amnistía, sino corrupciones, vengan desde la corona o vengan desde donde vengan. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es imprescindible seguir apostando por estas medidas organizativas que aseguren la reducción del fraude fiscal en el conjunto del Estado. Y para eso también es imprescindible una colaboración total con las Administraciones tributarias, autonómicas y forales. Pensarlo de otra manera sería sencillamente dejarnos una parte olvidada. Y también pensamos que es muy importante a nivel europeo agilizar todos los trabajos para el desarrollo normativo del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las empresas de mayor dimensión. También sabemos que esto no es compartido por muchos de los grupos. En varias ocasiones lo hemos manifestado y lo hemos defendido. Y, sin embargo, no hemos encontrado ni siquiera todo el apoyo de izquierdas o de quienes dicen ser de izquierdas que esperábamos. Con esto también se evidencia uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y estamos hablando del dumping fiscal porque trataremos de evitarlo a nivel europeo y seguiremos luchando para que así sea. Pero no lo olvidemos que uno de nuestros principales problemas y que nos está causando también graves deficiencias de suficiencia de recursos es hablar del dumping fiscal a nivel del territorio español. Así que ya está bien, ya está bien de que determinadas comunidades autónomas decidan reducir su nivel de ingresos para después exigir que es el Estado que no le transfiere suficiente. Ya está bien y seguiremos luchándolo a todos los niveles. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, animamos al Gobierno de coalición a que aproveche esta presidencia de la Unión Europea para impulsar todos los acuerdos que permitan avanzar en materia tributaria y que sirvan para hacer frente a distintos retos como el cambio climático o la digitalización, que promueva la reducción de las desigualdades sociales, económicas, de género o territoriales y con todo esto que suponga en esencia la piedra angular para empezar a funcionar en una verdadera reforma fiscal. Votaremos a favor, lo haremos respecto a las enmiendas que incorpora el Senado y consideramos además, porque esta ley es una ley que es un paso más dentro del largo camino que nos queda por recorrer en materia fiscal para conseguir sistemas tributarios más justos, suficientes y progresivos. Aquí seguiremos luchando sin olvidar todo lo que queda pendiente y que, desde luego, garantizar los servicios públicos siempre va a ser nuestra gran referencia. Sin más, muchas gracias, señorías. Muchas gracias.